En esta semana, diputados del Partido Acción Nacional presentaron una queja contra la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, luego de que condicionara la ayuda del programa Oportunidades a aquellas mujeres que tienen más de tres hijos. Durante la sesión de la Comisión Permanente, Acción Nacional avaló el punto de acuerdo, mediante el cual se pide a la CONAPRED y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar probables actos discriminatorios de la titular de la Sede Sol. La diputada Beatriz Zavala Peniche hizo un llamado al gobierno federal para que preste atención a esta situación y también al presidente de la República para que no le vaya a decir como antes lo hizo. No te preocupes, Rosario. Zavala Peniche dijo que este es un tema que nos preocupa a todos los mexicanos. En la reunión de la Comisión de Gobernación, el Partido Acción Nacional avaló la ley general en materia de delitos electorales y condenó el atentado al diputado Ramón Montalvo. Durante la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Ovario, se iluminó con luces de color turquesa la fachada principal de la Cámara de Diputados. Y es que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican a nivel mundial 230.000 nuevos casos de cáncer de ovario. Como parte de las actividades legislativas, la diputada federal por Querétaro, Raquel Jiménez Cerrillo, recorrió parques que se han construido en el municipio de Corregidora, gracias a las gestiones de los diputados federales.